Hilario, carnaval, pasapuña, jacu, cachar, payama, pascua, jistita, pe Tientas en jistita Hacu, jistita, jacu, ñan, pati, muñe, jistir, nasti, ah Jacu, jistita, jacu, ñan, tais, tari Urikan Gracias, tientas en jistita ¡Buenita, bienita! ¡Buenita, bienita! ¡Buenita, bienita! ¡Buenita, bienita! ¡Se ronde na, y va a montar el rengue, ¡Sapare que es para y mandar! ¡Fiestarico Sánchez! ¡Eso, eso, eso! ¡Fuure y callento! ¡Fiestarico Sánchez! ¡Las limpiarlas voy dif ebenso! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!